Música Bueno, sobre la entrega de los tanques me parece una buena idea, de verdad, porque hay muchas familias que en verdad no queremos donde detener el agua y bueno, me parece una buena gestión a parte del alcalde. La iniciativa por parte de la alcaldía me parece excelente, ya que la falta de agua y potabilización al municipio ha sido un poco difícil y de verdad que la iniciativa por parte del alcalde de la alcaldía ha sido excelente. Aquí hay un equipo que diariamente trabaja de forma incansable para que esto pueda avanzar y en los últimos años muchísimas dificultades, pero el alcalde poco a poco va avanzando y nuestro compromiso es seguir avanzando. Música 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 Música